No te debo No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, ya no te pedí No me eches en cara, aunque todo lo perdí, viste También a tu vera, yo todo lo perdí Bien pagar, bien pagar, te llaman la bien pagar Bien pagar, porque tus besos compré Y a mí te subiste dar, por un puñal de panes Bien pagar, bien pagar, bien pagar Bien pagar, fuiste mujer No te engañes, quiero a otra No pienses por eso que te traicioné No cayó en mis brazos, le di solo un beso El único beso que yo no pagué No te pido, no me llevo Entre estas paredes del suportal Pena y alegría que te doy me diste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirá Bien pagar, bien pagar, bien pagar Te llaman la bien pagar, bien pagar Porque tus besos compré Porque tus besos compré Y a mí te subiste dar, por un puñal de panes Bien pagar, bien pagar, bien pagar Bien pagar, bien pagar, fuiste mujer Bien pagar, bien pagar, bien pagar Julio Romero de Torre pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena puso en sus brazos de bronce la guitarra cantadora en su borbona y suspiro y en su cauna dolor Morena, la de los rojos claveles, la de la reatoría la reina de las mujeres morenas la del bordado manto la de la alegre guitarra la de Clavel Pañol Como escapada de cuadro en el sentir de la copla toda España la venera y toda España la llora Trenza con su taconeo la seguilla de España En Sudán, Fares Moruna, en la venta de Eritania Morena, la de los rojos claveles, la de la rea floría la reina de las mujeres morenas la del bordado manto la de la alegre guitarra y la de Clavel Pañol La de la alegre guitarra La de la alegre guitarra La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura La luna te besa tus lágrimas puras La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de ser ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se imprime a beber ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! ¡Ay, niña de fuego! El cariño ciego, soy un hombre bueno que te compadre ¡Ay, niña de fuego! La luna se está peinando en los espejos del río Un toro la está mirando entre la jara escondido Y cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río Y el torito se mete en el agua En vistiendo y ya ve que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de la noche lo bandean de plata Y el torito que nació de caza ¡Ay, es valiente! ¡Ay, es valiente! ¡Apanico de colores parece en su pata! La luna viene esta noche con una pata de cola El toro la está mirando entre la jara y la sombra Y en la cara del agua del río ¡Ay, donde duerme la luna luna! Y el torito se lo soperdió La vigila como un centinela Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de la noche lo bandean de plata Y el torito hay canacío de caza valiente Abanico de colores parece en su pata El torito campanero la lunita España ¡Ay, yo le, yo le, yo le, yo le, yo le! ¡Fira! Me preguntan que por qué salgo contigo Me preguntan que por qué te quiero tanto No comprenden que seamos más que amigos Ni que yo me pase el día suspirando Que sabe la gente lo que tú me gustas Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero ¿Por qué? Que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novia Me preguntan que si vamos a casarnos Me preguntan que si estoy en mis cabales Y hay quien dice que debemos separarnos Porque solo voy buscando tus caudales Que sabe la gente lo que tú me gustas Que saben las cosas que siento por ti Y por eso siempre cuando me preguntan A todos y a todas yo les digo así Me gusta mi novia ¿Por qué? Por su palmito Me gusta mi novia ¿Por qué? Por sus ojitos Porque tiene la cara morena Porque sabe quitarme las penas Me gusta mi novia ¿Por qué? Por muchas cosas Me gusta el salero ¿Por qué? Que tiene al andar Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novia Y cantando, riendo, llorando, mirando y besando Me gusta mi novia Olé Olé Ramón Ay, en los pueblos En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con las guitarras me hacen llorar Yo empiezo a cantar Y al sentirme todos los pajarillos Cantan en la rama y se echan a volar Todas las flores Todas las flores del campo andaluz A rayar el día llenado de rocío Lloran pena que yo estoy pasando Desde el primer día que te conocí Porque tú querés Tengo puestos los cinco sentidos Y me vuelvo loca sin poder tener Pájari Pájaro 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 Que está ahí en el campo Gozando el amor y la libertad recordarle al hombre que quiero que venga mi rea por la madrugada que mi corazón se lo entrego al momento que me llegue cantando las penas que he pasado yo hoy cantando las penas que he pasado yo oyéndote bebía la locura de fuego de tus piropos y yo no comprendía que me estaban matando poquito a poco la mascleta de tus besos en mi boca se estrelló y al nino de mi embelezo como muñeca de falla me quemaste me quemaste y al despuntar la mañana me dejaste me dejaste y Valencia vio mi pena pedí por tus pecados y a la virgen tanta y buena de lo desamparado me olvidaste me olvidaste y aunque grites no te vayas me quemaste me quemaste como a un muñeco me quemaste llorando me mentía visante de mi alma por ti me pierdo y luego me decía si te he visto chique yo ya no me acuerdo de angustia quise morirme bajo la noche del sol y allí solito y allí solito decirme para pagarme tu amor como a un muñeco de falla me quemaste me quemaste y al despuntar la mañana tú me dejaste me dejaste y Valencia vio mi pena pedí por tus pecados y a la virgen tanta y buena de lo desamparado ay me olvidaste me olvidaste y aunque grites no te vayas me quemaste me quemaste como a un muñeco de falla me quemaste me quemaste como a un muñeco de falla Una Dalia cuidaba Sevilla en el parque de los dos panciés Ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano Que a Mercedes besó las mejillas pues son los niños primos hermanos Un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menos Por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes no te vayas de Sevilla Que nada otro cárcel puede el color de tus mejillas Que quieras o que no quieras Aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes Una tarde de la primavera Mercedita cambió de color Y Alfonsito que estaba a su lado Fue y le dijo que tiene mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y la rosa que había en su carita se le quedaron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y en la plaza de Oriente hay dolor Para llorarla fue todo Madrid María de las Mercedes Mi ruso más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son tus heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida A los dieciocho años Te vas camino del cielo Sin un hijo que te herede Y España viste de duelo Y el reino tiene consuelo Ay María de las Mercedes Eres tronío La guapesa, la solera El embrujo de la noche a sevillana No lo cambio Por la gracia cortejera Ni el empate de mis agarizanas A su grupa fue lo mismo que una reina Con espuelas de diamantilla a los pies Y luciendo por corona y como vaina Y luciendo por corona y como vaina La majestad del asombrero corto bebé Bonita mi jata corta Mi jata Cada lupa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Tu cambio en mi vida Tu deberé La quiero La mismito que el gitanos Que me está dando tormento Por la colpita del querer Mi jata Cada lupa y corta el viento Cuando pasa por el puerto Tu cambio en mi vida Tu deberé A la grupa de mis acarazona Hoy me siento malentanera y orgullosa Como me siento el aire por mi ventana Los geranios, los clavelas y las rosas Cuando truta con el porbo del zambairo A su paso para mi fórmula alta Que ilumina el resplandor de los luceros Que ilumina el resplandor de los luceros Ale, yo sola me jaleo y cara fondra La emoción de mi cantar ¡Vamos allá! ¡Eso! Mi jaca ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja En un convento chiquito En un convento chiquito De la calle La Paloma Dicen que el novio no quiere Ella dice no me importa Y se ha comprado un vestido Blanco como el de una novia La hija de don Juan Alba La hija de don Juan Alba Dicen que quiere meterse a monja Y cuando la luna sale Sale de noche Sale a su calle Se oye cantar un hombre Cantar diciendo Llorando hay males En el santo de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha vencido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha vencido a monja La que más quiero Mi compañera La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma Dicen que canta canciones De sus amores de moza Dicen que pasa las noches Encerra y tan su alcoba Y todo el mundo repite La canción de boca en boca La hija de don Juan Alba En el convento de la Paloma Y cuando la luna sale Sale de noche Sale a su calle Se oye cantar un hombre Cantar diciendo Llorando hay males En el santo de la ermita Ya no me espera Ya no me espera Porque se ha vencido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha vencido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha vencido a monja La que más quiero Mi compañera Porque se ha vencido a monja La que más quiero, mi compañera Yo soy Carmela de España, cigarrera de Sevilla Y a los guapos de Triana, a vender de coronillas Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés Al que haría en pepitorio, si volviese aquí otra vez Iba a servirme de cama feo, si traspasara los Pirineos Carmen de España, Manolo Carmen de España, valiente Carmen combate de cola, pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo, ni tampoco con la suel Y no maneja el cuchillo y el acero de comadés Tengo fuego en la pestaña Cuando miro a los hachíes Yo soy la Carmen de España Y no la de Marime Y no la de Marime Me han cantado en el teatro Lo mismo que en la traviata Más le aviso a más de cuatro Que voy a meter la pata Pues me tiene hasta los pelos que han de suelta por ahí Una Carmen de Camelo que no se parece a mí De los pinrales a la peinata Yo le cerraba la pancareta Yo le cerraba la pancareta Yo le cerraba la pancareta Tengo fuego en la pestaña Y cuando miro a los hachíes Yo soy la Carmen de España Y no la de Marime Y no la de Marime Y no la de Marime Te llaman perla preciosa De los hombres cuando te ven Y yo te llamo la reina La reina de mi querer Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo Tu linda boca Tus lindos ojos Recordaré Porque te llevo dentro del alma Desde la noche en que te miré Los clavos y las rosas Se tendrán que marchitar Cuando pasas tan preciosa Con tus ramitos de ajá Te querré toda la vida No te quisiera perder Tu eres la flor perfumada Que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Tu lindo pelo Tu linda boca Tu lindos ojos Recordaré Porque te llevo dentro del alma Porque te llevo dentro del alma Desde la noche en que te miré Los clavos y las rosas Se tendrán que marchitar Se tendrán que marchitar Cuando pasas tan preciosa Con tus ramitos de azah Te querré toda la vida Te querré toda la vida Te querré toda la vida No te quisiera perder Tu eres la flor perfumada Que yo siempre guardaré Te acuerdas la noche aquella En que tus ojos miren Te vi tan linda y bonita Que jamás te olvidaré Te abogada Te abogada Te abogada Te abogada El amor Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besar cuando esté lejos de ti sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y a mí rezaré pa' que me ampare aquella que está en saíz a Dios mi España quería dentro de mi alma te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte cuando salí de mi tierra dorví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando llevaba por compañera a mi vigente salir un recuerdo y una pena y un rosario de marfil a Dios mi España quería dentro de mi alma que te llevo metida aunque soy un emigrante jamás en la vía yo podré orviarte con mi patria y con mi novia y mi vigente salir y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir y 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 ¡Suscríbete! Yo era luz del alba, espumado en río, candelita de oro, puesta en un altar. Yo era muchas cosas que ya se han perdido en los arenales de tu voluntad. Y ahora soy lo mismo que un perro sin amo, que vende al sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que como me llamo, me encojo de hombro y contesto así. Yo soy esa, esa oscura clavellina, que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que Lolilla, que Pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de la sangre, la que miente cuando besa, ya lo sabe, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa de mi corazón. Y yo que mintiendo me ganó la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel. Yo soy esa, esa oscura clavellina, que va de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que Lolilla, que Pilar, con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de la sangre, la que miente cuando besa, ya lo sabe, yo soy esa. Tú quieres que yo te dé, lo que no te debo dar, el cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, ¿dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te vieron? Ay, 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 cuando tú besas mi boca, ay, 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 yo por ti me vuelvo loca. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la que no lo puede sufrir, pa' que cortes el corpiño mi niño que no lo puede sufrir. Ay sol y luna, ay luna y cielo, donde estuviste esa noche que tan guapo te pusieron, donde estuviste rondando que tan guapo te pusieron. Ay, 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 no me dejes vida mía, ay, 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 que sin ti no sé qué haría, Tralalara, tralalara, que sin ti no sé qué haría Tralalara, tralalara, que sin ti no sé qué haría 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 que tanto un caer era un cabal que se encontraba la gente en la orillita del mar fue la cosa más graciosa que vivía ha visto Dios allí fue mi rio caer con espiosa y también fue mi escuela la pobrecita ya media sosa con las uñas y el pelo la vida es calva cuatro días siguió sin descansar estaba la playa igual que una feria maldame se han creído lo que es la miseria algunos coyeron a dos sentados sin embargo otros no vieron ninguno mi abuela como ya dije estuvo toda la semana escalvando por la noche de día y por la mañana perdió la suña y el pelo porque ya más no tenía y en el escuelo duro lo quedó yo con una polmonía y en el patio de las maras ya está acabando para toda la vía y en el patio de las maras ya está acabando para toda la vía y en el patio de las maras ya está acabando y en el patio de las maras ya está acabando y en el patio de las maras ya está acabando y en el patio de las maras ya está acabando y en el patio de las maras ya está acabando y en el patio de las maras ya está acabando sin el patio de las maras ya está acabando Contar de llevar razón Otros serían capaces Contar de llevar razón De asegurar y decir Que no es Andalucía Donde está el Guadalquivir De baño era mi mare Mi pared de Guarromán De baño era mi mare Mi pared de Guarromán Y yo de mis Molinares De donde dice el refrán Que tres cosas son dos pares Uve de amar toda esa Ole ya la Carolina Uve de amar toda esa El centenillo y las minas De donde Castilla empieza Y Andalucía termina Dice todo el que te ha visto Viva tu sierra morena Dice todo el que te ha visto La virgen de la cabeza Y el santo rostro de Cristo Viva tu provincia entera Viva Biva Viva Viva ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús de Nazareno. Con la saeta de cantar a este dión de los gitano, siempre con sangre en las manos, siempre harto de llorar. Con la saeta de cantar, que en toda la primavera, quien me empresta una escalera, para subir a la cruz, cantar del pueblo andaluz, que enchan flore, al señor de la agonía, que la fe de mi mayor, con la saeta de cantar, que en toda la primavera, quien me empresta una escalera, para subir a la cruz, cantar del pueblo andaluz, que enchan flore, al señor de la agonía, que la fe de mi mayor... Ay, la 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 la, ay, la 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 la... Ay, la, 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 la... Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea, ellos saben que a los nuestros les dan la felicidad Todas las naciones tienen algo que la diferencia a las demás Pero nuestra España tiene un bebé verbo que todas quisieran imitar Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, españolea, ellos saben que a los nuestros les dan la felicidad Todos los que aquí vienen de Francia, Alemania, Suiza y Portugal Buscan nuestro sol, nuestra alegre bebé Cosas que no tienen por allá Cosas que no tienen por allá Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá Españolea, 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 ellos saben que a los nuestros les dan la felicidad Españolea, españolea Ese es el deprimonio, los turistas cuando vienen por acá Españolea, 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 ellaaban y allí Seguridad, españolea, españolea, yo tengo que verbo que todas las muestras Doce cascabelés lleva mi caballo por la carretera Y un par de clavelés al pelo prendío lleva mi romera Y la carreta que va adelante mil campanillas lleva sonando Y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando Para el cubierto con arrañal tolto con cielo de Andalucía Que bien bracean mis alazanes que no hay carreta como la mía Doce cascabelés lleva mi caballo por la carretera Y un par de clavelés al pelo prendío lleva mi romera La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera Hay madrigales, besos y amores en los caminos y en la heladera Bajo la sala de mi sombrero, ay que bonita va mi romera Va derramando gracia y salero, parece suña la tierra entera Doce cascabelés lleva mi caballo por la carretera Y un par de clavelés al pelo prendío lleva mi romera Lleva mi romera, lleva mi romera, lleva mi romera Apoyar la trama de la celosía Apoyar la trama de la celosía Y desierta Granada lo leo, la luz encendía Cuando yo el caballo paré ante su puerta Serrana me das candela, con pasión te pregunté Venito malamos y vivito En mi labio de clave Salté del caballo, de cerca te vi Y fueron dos verdes, luceros de mayo Tu son pa' mi Verde, verde como la albahaca Ojos verdes Verde como el trigo Verde, verde Y verde, verde, verde limón Ojo verde, verde con brillo de faca Que es un claveito en mi corazón Pa' mi ya no hay sol Y lucero ni luna No hay más que un sol Que mi vida son Oh, oh, verde, verde Verde como la albahaca Ojos verdes Verde como el trigo Verde, verde, verde Y verde, verde, verde limón Y frente a tus ojos Al despuntar el día Y sonó más triste que nunca la vela Y al besar tu labio En la despedida y vivía Dejaste lo mío Sabor a canela Serrana Para un vestido te quisiera regalar Anda, niño, estás cumplido y vivió No me tienes que ganar Subí en el caballo Subí en el caballo La cara volví Y nunca otra noche Más bella de mayo He vuelto a vivir Ojo verde 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 como la albahaca Ojos verdes Verde como el trigo Verde, verde, verde Y verde, 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 limón Ojo verde, verde Con brillo de faca Que se enclava hito En mi corazón Pa' mi lleno y sol En un cerón y luna No hay más que un oso Que mi vida son Ojo verde, 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 verde Como la albahaca Ojos verdes Verde como el trigo Verde, 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 limón Verde como el trigo verde Y el verde, verde, limón Por el frío Ojo verde, 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 verde Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Le gusta tener un niño, luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de rosa y claver, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llego a querer. Si un día se casa mi niña, vestida de blanco a niño, me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llego a querer, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Con un clave de grana sangrando en la boca, con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que lleva hasta el río, Iván Antonio Vargas, heredia de gitano. Entre los naranjos, la luna lunera, ponía en su frente su luz de azar, y cuando apuntaron las claras del día, llevaba reflejo de verde olivar. De verde olivar, Antonio Vargas, heredia, flor de la raza calé. Cayó el mimbre, cayó el mimbre de tus manos, y de tu boca el clavel, y de tu boca el clavel. De puente genia lucena, y de los avena me ir. Las mocitas de sierra morena, se mueren de pena, llorando por ti. Antonio Vargas, heredia, se mueren de pena, llorando por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!